Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los bardos de la historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en... ¿Ese es un ticket de Cinépolis? Ay, cabrón, el cine ya está bien caro, brothers. ¿Por qué tienes tickets físicos de Cinépolis? No sé. ¿De qué película es? No, desde Dulcería. Bueno, puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Puede que nos vaya a ver el Selexorcista contigo, güey. Y que te invité a las palomitas. Muchas gracias. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y, si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo están, amistades de Lechuviza? Estamos grabando el día de hoy en viernes. Así es, el viernes sexual de los Bartos de la Historia. Sean ustedes bienvenidos. El viernes sexual para nosotros, martes godín para ustedes. Exactamente. Y muchos de ustedes que lo están mezclando, recuerden, no meter el chile en la nómina. Eso sí es muy importante. No metan el chile en la nómina. Por favor. Así es. Sean ustedes bienvenidos a los Bartos de la Historia 138. ¿Ocho, creo? Ocho, creo, la neta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo que ya llevamos 138 episodios de esta mamada? Es un chingo a la verga. Pero sean ustedes bienvenidos. Podcast de Historia, biografías, que semana tras semana nosotros nos esforzamos por educar a los cabrones. Contarles algo que pasó. Porque sepan un poquito más. O sea, neta, tienen que agradecernos. Básicamente, somos sus tutores en la vida. Ustedes serían changos indocumentados. Changos inletrados si no fuera por nosotros. Así que agradezcanos los comentarios. ¿Los estamos desnopalizando, hijos de la verga? De la verga. Se podría decir que nosotros somos los españoles, ¿no? Y ustedes son los indígenas que no saben nada. Y como tal, al 300 nos van a matar a la verga. Claramente. No vamos ni a la mitad, así que no se aconchilo. Yo soy indígena. Así es. Se está acabando la batería de la computadora. Verga. Ahorita traigo el cargador. Ok. Cuéntales. Bueno, como ya adelantábamos, antes de ese pequeño episodio de ira y furia, debido a cosas que acontecieron esta semana, sucede que en este podcast, cada semana alguno de los dos va a contar una historia que la otra persona no tiene ni la menor idea que va a suceder, hasta que le damos alguna pista. Así es. Esta pista suele ser, pues, bastante inútil. Esta pista suele ser una pelotudez. Muchas gracias. Déjenme me enchufo. Porque si no, nos quedamos sin podcast. Y de hecho, este cargador que estamos conectando y en todo el equipo técnico es gracias a nuestros amiguitos del Patreon. Así que, si ustedes quieren aportar para que este podcast siga sucediendo, aquí abajo está el... Es el específico, es de Ariel. Él es el Patreon. Y felicidades por lo que pasó el fin de semana pasado, güey. Te quiero mucho. Fue un gran fin de semana. Así es. Para mi cabrón. El día de hoy me toca a mí contar la historia, así que, Sergio, ¿estás listo para esta pista? Estoy listísimo, mi cabrón. Muy bien. Tengo dos carajillos encima. Anda entre pedo y cafeíno, mi cabrón. Ok, 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 ok. Va, 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 va. Va, va, va. El día de hoy te voy a contar la historia, una historia que realmente no hay manera de... No hay nada oficial que nos diga que así sucedió. Ok. Sin embargo, es muy documentado los rumores alrededor de lo mismo. Ok. El Clan Trevi Andrade. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no escribí esa historia, pero traté. Ok. Va, va, va. ¿Sí? Va, va, va. Este... Ah, no mames. Me paro de pie. Bendito Dios. Bendito Dios. Menos mal. ¿No es el Clan Trevi Andrade? No, no, no. Bendito Dios. Bendito Dios. Menos mal. Pero trataste. ¿Ves estar asustando tu micrófono como Sabludowsky en guerra? Sí, así es. Se acaba de caer un hospital aquí atrás. Me estoy cagando. Muy bien. Vamos a viajar un poco al pasado, como solemos hacer en este podcast, porque si no, no sería un podcast de historia, sería un podcast de predicciones. O de noticias. O de noticias, exactamente. Por allá, de finales del siglo XVIII... Me mama el siglo XVIII. Sí, no tanto como el XIX, pero el XVIII es bueno. Ok. Ah, no, sí, me mama más el XIX. Por allá de finales del siglo XVIII, el mundo estaba un poco conociéndose a sí mismo, autoexplorándose. Era la primera vez que tocaban ciertas zonas y Dios les decía, déjese ahí que solito crece. Solito crece. Luego creció demasiado. Luego creció mucho, luego fue un problema y luego ya no sabíamos para dónde crecer y bueno. Solito creció, pero no se paraba y ya era un pedo. Y esto pues arrastró a muchísimos de los países que principalmente habían sido protagónicos del proceso de colonización. Ya hemos hablado mucho de lo que atravesó, por ejemplo, países como España, Inglaterra, Francia, que son los principales en los que pensamos cuando se habla de colonización. Sí. Algo de lo que no hablamos mucho cuando hablamos de colonización, aunque sí intrínsecamente, es acerca de los Países Bajos. Hemos hablado de los Países Bajos sobre todo en el proceso de colonización de los Estados Unidos. Se habló mucho, por ejemplo, en el capítulo del Mayflower. Y ya. Y ya, hasta el día de hoy. Sí, creo que nunca habíamos mencionado a Países Bajos. Ni en la historia de Inglaterra, que según yo tuvieron, hay mucho que ver. Creo que se cruzaron. Sí, sí. En realidad, los grandes cambios empezaron primero por las grandes potencias colonizadoras y luego fueron hacia otros países. A los Países Bajos más bien les tocó ya hacia el siguiente siglo y realmente empieza desde el principio del siglo XIX, ¿no? Durante el lapso de la primera mitad del siglo XIX, los Países Bajos experimentaron un chingo de transformaciones a nivel político, económico y social, lo cual terminaría forjando una identidad y sentando las bases para el desarrollo. Una de las transformaciones más notables, entre otras cosas, que pues cuando llegaba... Ese tipo de cosas que cuando llegan a tu ciudad, pues te cambian un poco la manera de vivir, ¿no? La ocupación napoleónica. Si te altera un poquito. Hasta nosotros lo sufrimos. Los pinches mexicanos sufrimos la ocupación napoleónica, güey. Es una mamada. Puto enano. Para quienes no estén muy conscientes del término, sucede que esto se debe a Napoleón, ¿no? Napoleón Bonaparte se estableció en el reino de Holanda hacia 1806 y este sería gobernado por su hermano, Luis Bonaparte. Napoleón era básicamente como este güey que ponía a sus carnales en cualquier puesto. Puro proselitismo. Como Roberto Gómez Bolaños poniendo a su hermano como Godínez, básicamente. ¿Era su hermano? Sí, Horacio. Órale. Ésta ocupación, datos que seguramente van a necesitar esta semana, chavos, mi algoritmo de TikTok todavía no se forja del todo. Sí. Y esto me salió. Necesito mandarte cosas más interesantes. Ésta ocupación trajo consigo importantes reformas, incluyendo la introducción del código napoleónico. Inicialmente resistidas, estas reformas sentaron las bases para un sistema legal, equitativo y eficiente en los años posteriores. De no otra manera, les presentaron lo que eran los derechos. En 1830, Bélgica se separa de los Países Bajos y eso marcaría un hito en la historia de la nación. Esta independencia se debe, entre muchas cosas, a tensiones políticas y culturales entre la población flamenca en el sur y la élite política neerlandesa en el norte. La independencia de Bélgica condujo a la firma del Tratado de Londres en 1839, que en Londres se le conoció como el Tratado de Aquí y que reconoció la separación y estableció las fronteras entre los dos países. Ok, ok. A la fecha, el belga es muy parecido al holandés, ¿no? ¿NPI? NPI, brother. No preguntes imbéciles. No preguntes imbéciles. Ok, va, 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 va. Sé que tenemos amistades que sí hablan de esas chingaderas. ¿Se parece? O no. O no. Póngalos aquí en los comentarios. En los comentarios, por favor. Humíllenos, humíllenos. Y honestamente, si alguien lo pide en el Patreon, vamos a hacer un episodio completo sobre diferencias entre el neerlandés y el belga. Si ustedes lo piden en el Patreon, aprendo otro idioma. Si ustedes lo piden en el Patreon con el suficiente dinero, nos mudamos a OnlyFans. O sea, es cuestión de que nos lleguen al precio, la verdad. Y no cobramos caro. Así es. Bueno, ya un poquito más adelante llegaría el reinado de Guillermo I. Guillermo Prieto. ¿Quién buscaría centralizar el poder y promover la unión nacional? Pero se enfrentaría a algunos desafíos como las diferencias culturales y religiosas entre las poblaciones. Su política generó muchas tensiones y, a final de cuentas, lo llevarían a abdicar en 1840. Vamos a los primeros 40 años del siglo XIX. Ya abdicó a un cabrón. Ya abdicó a un cabrón, llevo a Invasión Napoleónica, llevo tratados, ya se separó un país, ya perdimos Bélgica. Lo que uno espera de una despedida soltero de alguno de nuestros amigos, ¿no? Totalmente. Un tratado de... El tratado es a Yulita, donde dos güeyes firman la paz. Este periodo también presenció el surgimiento de movimientos políticos y sociales como el movimiento liberal, que abogaba por la expansión de las libertades civiles y políticas. Sí. La limitación del poder monárquico. Sí. Y la promoción de la igualdad. Sí. Sí. Simultáneamente surgiría el movimiento católico. Que, o sea, no estaba tan mal. No era como el movimiento católico como el Frente Nacional por una familia. Simplemente era, oye, ¿te parece si en este país protestante no nos matan por ser católicos? Vamos bien. Sí, o sea, piénsalo muy bien. Tienes que preparar muy cabrón a tu propuesta. A mí no me está latiendo nada esto. Es que a mí me mama matar católicos. Me mama. ¿Cómo me vas a convencer de no hacerlo? Y es entonces cuando llega 1848 y es una ola de revoluciones que barre toda Europa, entre ellos los Países Bajos. Como resultado de las protestas, el rey Guillermo II aceptó una nueva constitución, Guillermo II, la venganza de Guillermo, que ampliaba las libertades y derechos civiles. Marcaría un cambio significativo en el sistema político neerlandés. En el ámbito colonial, los Países Bajos mantuvieron su presencia en el sudeste asiático. Las indas orientales neerlandesas abarcaron territorios en los que hoy es Indonesia y se convirtieron en una fuente significativa de riquersa y recursos para los Países Bajos. Sin embargo, esa colonización también generaría muchas tensiones y conflictos con la población local, lo que eventualmente condujo a luchas de independencia. Los Países Bajos estaban teniendo temitas por donde él lo viera. Según yo, los holandeses eran bien hijos de puta. Ah, sí, sí, sí. En los lugares donde colonizaban. O sea, rivalizaban en la hijueputés con los ingleses. Y mira que los ingleses tenemos tres episodios contando lo hijueputa que eran los ingleses. Y según yo, los neerlandeses ahí se daban. También en África también fueron muy hijos de puta. Hasta que llegaron a correrlos los hijos de puta mayores, los ingleses, pues. Pero algún día les contaré la guerra de los Borges. Bajo este pequeño contexto de los Países Bajos es que llegamos a 1876. Y precisamente llegaríamos a un lugar conocido como Leuwarden, que seguramente tiene una pronunciación neerlandesa como... Lo estás pronunciando mal. No, no es Leuwarden, es... No es Leuwarden, es... Unga. Unga madre. Ajá. Unga madre. Bueno, Ungamare en Países Bajos. Unga la madre. Sería el hogar de los Sele. Sele, o como dicen en irlandeses, los Ungermalger. Los Unger en Malanaray. Sí. Los Sele. ¿Quiénes tenían cuatro hijos? Los Ang van der Molen, Adam Selch. ¡Ay, güey! Estás hablando de una familia. Sí, sí. Yo pensé que te referías a un pueblo. No, no, no. Ok. Ang van der Molen y Adam Selch tenían entre sus hijos al pequeño Johans Hendricks. Johan Futbol. La historia del fútbol. Es la hoja de Johan Futbol. Y en el episodio FIFA. Sí, es correcto. ¿Quién un día en su niñez le cayó un balón número 5 desde el turno? Un balón número 5. Le cayó, la dejaron botando, la prendió. Rosa porque era octubre. Puta madre. La hermana, su pequeña hermana Ari En. Otro hermano, Cornelis Conrad. Wow, ese güey cogía. Pero, no mames, en esa época. Levantaba. En esa época es como llamarte The Pimp. En esa época tener apellido era como chingatelo güey, chingatelo, tiene apellido güey. Todos ellos los hijos menores siendo la hija mayor, ante una falta de pronunciación neerlandesa, Margarita Gertrudis. Ok. O Margarita Gertruida. Ok. Margarita Gertrudis. Margarita. Para no complicarnos, haremos lo mismo que su familia y le llamaremos Magritte. Magritte. Se dice que Magritte y la familia en general tenía ascendencia judía, malaya, yavanesa, pero en realidad nadie sabe. Algunos estudiantes han concluido que no tenía ninguno de estos tipos de ascendencia. Y en realidad todos eran de origen holandés desde que era Holanda. Que antes las holandas eran Dolphy o muchos compararon los locales. Sí. Su padre. Las Bing. ¿Te acuerdas de las Bing? Sí. ¿A ti sí te tocaron Bing? No. ¿No? Pero, o sea, me acuerdo, las ubico, pero nunca fui. Es que las Bing, según yo, son de aquí de Guadalajara. Son de zapatillas, sí. Sí. Bueno, es que el dueño de las Bing, según yo, sí era holandés, pero vivió mucho tiempo en Holanda, supongo. Pero también en México. Es una historia muy bonita. Decían que era vampiro. No, es la historia de hoy. Es la de Halloween. Pero era vampiro. Su padre era dueño de una tienda de sombreros, invirtió en la industria del petróleo y vivió lo suficientemente próspero como para proporcionar una infancia lujosa a sus hijos. El puto siglo XIX. Desde que yo vendía sombreros y ahorita tengo petróleo. Y luego invertí en el petróleo. Y luego llegaron los Rockefeller y compraron mi pueblo, ¿no? Seguramente. Y aún así me alcanza para vivir bien 30 generaciones. Lamentablemente, en 1889 su padre llegaría a la bancarrota. Se divorciaron y la madre de Magritte fallecería en 1891. Su padre se casó de nuevo. Fueron unos años muy feos. Su padre se casó de nuevo en Ámsterdam el 9 de febrero de 1893 con Susana Catarina Tenhuf. La familia se desintegraría, o sea, se separaría, no es como que se evaporaron. Y Margaret fue enviada a vivir con su padrino, el señor Wieser. El padrino. El padrino. Estudió para ser maestra de jardín de infantes en Leiden, pero cuando el director comenzó a coquetear abiertamente con ella, su padrino la sacó de la institución. Y unos meses después, huyó a la casa de su tío en La Haya. La Haya, donde lo hubiera, Margarita, a los 18 años, respondió a un anuncio de periódico holandés colocado por el capitán del ejército colonial, Rudolf Magloth, quien vivía en lo que entonces eran las Indias Orientales Neerlandesas. O sea, Indonesia hoy en día. Y el anuncio era sencillamente que estaba buscando una esposa. A huevo. Yo también busco morrita. Quiero ponerla. Soy capitán. Soy capitán. ¿Quién jala? Contestó el anuncio y Margarita se casó con Magloth en Amsterdam el 11 de julio de 1895. Qué fácil, güey. Qué fácil. Qué padre. Él era el hijo del capitán John Brennan Magloth, descendiente de la rama de los Magloth de Sky. De los Sky de toda la vida. Y Dina Luis, varonesa stewards de landas. El matrimonio permitiría a Magritte ingresar a la alta sociedad neerlandesa. Y aseguró sus finanzas. Qué cagado, güey. Neta, neta. O sea, literal. Mi cabrón no se esforzó. Es como, ¿tengo dinero? ¿Se me para? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Así es. Magritte llegaría a la sociedad alta de los Países Bajos, lo cual le dejaría a la mitad, según mis cálculos. Y el matrimonio le aseguraría sus finanzas también. Se mudó con su esposo a Malang, en el lado oeste de la isla de Java. Y tuvieron dos hijos. El pequeño Norman John Magloth y Luisa Jan Magloth. El matrimonio, en general, resultaría una decepción. No podía saberse. ¿Cómo? A ver, hoy en día la gente regresa a Toppers por Amazon. ¿Tú crees que un matrimonio por correspondencia era lo lógico? No. Rudolf, en realidad, había olvidado algunos detalles en la carta que publicó en el periódico, como que era alcohólico, maltratador y, en realidad, estaba deprimido por su falta de ascenso en la carrera laboral. Suena como un buen prospecto en el siglo XXI. Sí. Es capitán. Es capitán. Mantenía abiertamente una concubina, que era una práctica socialmente aceptada en las islas orientales, neerlandesas. Sí. Margarita lo abandonó temporalmente, mudándose con otro oficial, estudiaría la cultura indonesia intensamente durante varios meses y se unió a una compañía de danza local. En correspondencia con sus familiares... ¿Qué me vas a contar, güey? En correspondencia con sus familiares en los Países Bajos, en 1897, reveló su nombre artístico, Mata Hari, que significa sol, en el idioma malayo. Malayo como el técnico del Atlas. Como el técnico del Atlas, cogido. Y esta es la historia del rebaño sagrado. Zorros jodidos. Chivas. Ah, bueno. No, güey, el caraquillo ya hizo afecto. Margarita terminaría regresando con Rudolf, pero su comportamiento no cambió. Buscaría escapar de esta situación estudiando la cultura local. En 1899, sus hijos se enfermaron gravemente, debido a complicaciones relacionadas con el tratamiento de la sífilis, contraída de sus padres. Ah, eso está bien culero, que la sífilis se... Se pasa al momento del nacimiento. Se hereda. Aunque la familia afirmó que un sirviente enojado los había envenenado. Ay, no mames. Jan sobrevivió, pero Norman falleció. ¿El hijo? El hijo. El hijotito. Algunas fuentes sostienen que uno de los enemigos de Rudolf podía haber envenenado su cena para matar a ambos hijos. Y después de regresar a los Países Bajos, la pareja se separó oficialmente el 30 de agosto de 1902. Sí, ya hija. El divorcio se hizo definitivo y Margareta obtuvo la custodia de Jan. Rudolf estaba legalmente obligado a pagar pensión alimenticia, pero nunca lo hizo. En una ocasión... Qué raro. ...en que Jan visitó a Rudolf, él ya no devolvió a la hija. Y Margareta no tenía los recursos para luchar contra esta situación. No mames. Y simplemente lo aceptó. Se robó a la niña. Verga. Sí. Sullivan devuelve a la niña, le dijeron. Eso es un delito, ¿no? Sí, güey, o sea, no mames. Es que, o sea, últimamente, no sé por qué, no me acuerdo en dónde vi, o sea, que es un tema como bien escabroso, o sea, ese tema de cuando los papás están divorciados y que uno tiene la custodia, pero que el papá o la mamá se los roban. Y, o sea, técnicamente es un delito, pero es bien difícil proceder porque muchos jueces pendejos dicen, pues eso, hijo, güey. Sí, afortunadamente ha evolucionado muchísimo el derecho familiar, al menos en México, pero sí sigue siendo algo que pasa un chingo. ¿Por qué? Porque al compartir apellidos y compartir, por ejemplo, el tema de documentación tipo acta de nacimiento, etcétera, normalmente la fe pública actúa de buena fe, como que asumes que no hay pedo. Sí, 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 sí. Hubo una historia que decían que habían secuestrado a un niño a la salida y resulta que, o sea, técnicamente sí, pero abreció al papá del niño, que se habían divorciado y que no lo dejaban ver y que el güey llegó y subió al murrillo a la camioneta y se lo llevó, güey. Sí, sí, lamentablemente pasó un chingo. Qué intenso. Hasta en las mejores familias. Así es. Bueno, Margaret simplemente aceptó esto, creyendo que, pues, aunque Rudolph había sido un esposo abusivo, pues, de una u otra manera sí había sido un buen padre. Ok, o sea, está bien, pues va a tratar bien al morro. Lamentablemente, cuando su hija cumple 21 años, muere, debido a más complicaciones relacionadas con sífilis. Ah, verga. ¿Les pasó el sífilis a todos? Wow. Así que en 1903, Margaret toma la decisión más congruente y se traslada a París para actuar como jinete de circo, bajo el nombre de Lady MacLeod. Wow. Luchando por ganarse la vida, también posaría como modelo de artistas. Se convertiría en una destacada bailarina exótica y era contemporánea de otras bailarinas famosas como Isadora Duncan, Ruth Dennis y otros líderes del movimiento de la danza moderna. Uh-huh. Alrededor del cambio del siglo, buscaba inspiración artística en lo que era como la moda dentro de Europa, que era Asia y Egipto. Gabriel Astruc se convertiría en su agente personal y empezaría como moverla en varios espectáculos parisinos. Qué cagado como Europa siempre ha estado traumadísimo con el estándar de belleza asiático-africano del Mediterráneo, de que Egipto y... Como que desde que conocieron a Quilopatra nunca lo superaron, ¿no? Sí. No me hagas ahí por comentarlo. Ahora su personaje era mucho más coqueto, más promiscuo y mostraba abiertamente su cuerpo en distintos espectáculos. Mata Hari cautivó a su audiencia y sería un éxito instantáneo desde el debut en una actuación que le conseguiría Gabriel Astruc en el Museo Gimet, el 13 de marzo de 1905. Se convirtió en amante del industrial millonario Émile-Étienne Goumet, quien había fundado el museo. Los artistas de su época comúnmente le inventaban historias, como tenía algunos rasgos como medio asiáticos y sabían que había vivido en Indonesia. Empezó a crear como mucha leyenda. No, güey. Era la reina de Indonesia, güey. Irmón. Una mamada así, güey. Porque le mama a la gente blanca siempre decir eso. Era princesa de Indonesia. Sí, como cuando te llega un correo de que, hola, soy el príncipe de Nigeria y necesito tu ayuda. A ti, amigo Pedro. No sé dónde depositar mi tesoro y necesito que me pases tu cuenta de BBB Bancomer o Banregio. La que te sea más posible. Claro que sí. Solamente necesito 150 baros para yo depositarte todo el oro. El oro. Te va a aparecer en tu cuenta. El oro. El oro. Así es. Oro que me gané con un rascadito de un puesto aquí en Nigeria. En Nigeria mal escrito, güey. Con J. Nigeria. No, pues, sí conviene, hijo. Claro. Empezaron a inventar muchas historias sobre su origen y ella se hacía pasar por todas estas historias para sus espectáculos. Claro. Una princesa yavanesa, una guía espiritual hindú, pretendía ser sumergida en el arte de la danza sagrada y, en realidad, también lo aprovechaba para otro tipo de maneras de ganarse la vida. También era modelo para varios fotógrafos de la época. Numeró varias veces durante este periodo desnuda o casi desnuda, como una de las chicas francesas. Algunas de estas fotos fueron después obtenidas por MacLeod, el Rudolf. Fueron obtenidas. Y eso le ayudó como para justificar el que ella no era capaz de tener la custodia de sus hijas. Por el papá de sus hijas. Ajá. Ah, qué hijo de puta. Magritte aportó un estilo provocativo, despreocupado al escenario en su actuación. Espéranla, está bien buena. Claramente no puede ser mamá. Mamacita en todo caso. El güey. El segmento más celebrado de su actuación fue su progresivo despojamiento de ropa hasta que llevaba solo un corpiño, adornado y algunos ornamentos en los brazos y la cabeza. Se la empezó a ver sin camisa ya que era consciente de su pecho y al principio de su carrera usaba un traje ajustado para sus actuaciones. Y es en este momento en el que muchos de ustedes ya tienen el pito en la mano que les recuerdo que el Patreon de Lechuviza está disponible en la descripción de este video. Me acordé de la mamada de que, güey, traía una camisa del PRI y nada. Wow. Empezó a tener mucho éxito porque elevó la danza erótica a un estatus más respetable y empezó a abrir nuevos caminos en el estilo del entretenimiento por el cual París sería famoso en todo el mundo. Ok. Su estilo y actitud despreocupada la hicieron popular al igual que su entusiasmo por actuar con ropa exótica y reveladora. Pronto, no nada más iban a verla de bastantes lugares de París o de Francia, sino que empezaron a ir a verla de otros lugares de Europa. ¿Estamos rara? ¿Qué, holandesa? Sí, holandesa. Qué chingados. Posó para fotos provocativas, se mezcló en círculos adinerados. Dado que la mayoría de los europeos en ese momento no estaban familiarizados con este pedo, pues la consideran exótica, como ya había mencionado. Un periodista francés de la época escribió en un periódico parisino que Matahari era tan felina y extremadamente femenina, majestuosamente trágica, con mil curvas y movimientos, y un cuerpo temblando en mil ritmos. El güey nomás quería poner andoyen califas. Le dije, no mames, no podemos poner eso, güey. Bueno, entonces di. Un periodista en Viena escribiría, por ejemplo, que ella era esbelta y alta, con la gracia flexible de un animal salvaje y un pelo azul-negro que cautiva como la noche, que en realidad fue la corrección de cuando él pasó un copy. No mames, no podemos poner eso. Puta madre. Y hacia 1910 era tan famosa que empezaron a surgir muchas imitadoras. Claro. Los críticos comenzaron a opinar que el éxito y los deslumbrantes aspectos de la popular Magritte se debían a un exhibicionismo barato y carecían de mérito artístico, aunque continuó programando importantes eventos sociales ahora por toda Europa, pero fue despreciada por instituciones culturales serias como una bailarina. La carrera de Matahari comenzaría a declinar después de 1912. El 13 de marzo de 1915 se presentó en el último espectáculo de su carrera. Había comenzado su carrera relativamente tarde como bailarina y había comenzado a aumentar de peso. Sin embargo, a ese momento se había convertido en una exitosa cortesana, conocida más por su sensualidad y erotismo que por su belleza clásica. Mantuvo relaciones... Como Carmen Salinas. Mantuvo relaciones con militares de alto rango, políticos, muchas personas influyentes y a final de cuentas estaba siendo un icono del erotismo en el París de inicios del siglo XX, que también era una cuna cultural, artística del mundo. Como Carmen Salinas en los 60s. Como Carmen Salinas en los 60s en Tlanepantla. Ajá, pero conociendo presidentes. Exactamente. Sus relaciones y vínculos con hombres poderosos la llevaron con frecuencia a cruzar fronteras internacionales, se le veía como un artista y una bohemia de espíritu libre, pero a medida que pasaba el tiempo, algunos la veían como una mujer licenciosa y promiscua, y tal vez una seductora peligrosa. Mientras todo esto pasaba, Sergio, no todas las personas estaban con el tiempo suficiente como para ver a Magret. Se trasladó a muchas ciudades de Europa para su espectáculo, las principales capitales. París, obviamente, era su centro de máxima actividad. En su apogeo, ya cerca del retiro, lamentablemente quien no la alcanzaría a ver fue el compañero Francisco Fernando, ¿Quién en Sarajevo? Francisco Fernando andaba bien, Califas. Ando bien emocionado que por fin voy a poder ver a mi BD favorita. Y alguien se acercó y preguntó... Espera, alguien quiere un autógrafo. ¿Qué pasó, buen hombre? ¿Cuál era su pregunta, joven? Antes de ir al putero. ¿Qué necesita usted, buen hombre? ¿Qué horas trae? Son las 5 pm. A las 5, baliste, verga. ¡Pá, pá! ¡No! Y es entonces, Sergio, donde estalla la Primera Guerra Mundial. Los Países Bajos permanecieron neutrales. Y como ciudadana de un país neutral, Magret podía cruzar las fronteras nacionales libremente. Para evitar los campos de batalla, viajaba entre Francia y los Países Bajos a través de España y Gran Bretaña. Y sus movimientos inevitablemente llamaban la atención. Durante la guerra, estuvo involucrada en lo que se describió como una relación romántico-sexual con el capitán Vadim Maslow, un piloto ruso de 23 años, que servía en el ejército francés. Sí. Sí. Y a quien ella llamaba el amor de su vida. Ok. Maslow formaba parte de la Fuerza Expedicionaria Rusa de 50.000 hombres, enviada al frente occidental en la primavera de 1916. Ajá. Es entonces cuando Maslow es derribado y gravemente herido durante un combate aéreo contra los alemanes, perdiendo la vista en su ojo izquierdo, lo que llevó a Magret a solicitar permiso para visitar a su amante herido en el hospital, donde se encontraba cerca del frente. Su ojo. Como ciudadana de un país... Le hicieron mierda el ojo. Se encontraba, ya no. Ahorita su ojo estaba en Munich. ¿Se cayó? No, mi ojo. A Magret no se le permitiría normalmente estar cerca del frente, pero para visitar al amor de su vida, pues si le dejaron, fue recibida por agentes del Durschmürburgo, quienes le dijeron que se le permitiría ver a Maslow con una sola condición. Y es que ahora, la buena Magret, la hermana mayor de esta humilde familia holandesa, la madre de dos hijos que perdió a causa de sífilis, y cuyo único delito fue amar a un piloto ruso, había aceptado ser espía de Francia para la Primera Guerra Mundial. Güey, es que me maman las historias de la Primera Guerra Mundial porque si eran mamadas así, güey. Era de que iban a las granjas y veían, ¡Tú, la única niña que no está tosiendo! ¡Necesito que vayas a Sarajevo! ¡Bueno, está bien! ¿Para qué? No te podemos decir. Tú ve y entrega esta cosa que está haciendo click. Nomás no te tardes mucho. ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre gol, ¿no? Sí, güey. No, 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 siglo XIX y principios del siglo XX era una clown fiesta, güey. Antes de la guerra, Magret ya se había presentado como matajari varias veces ante muchos políticos. Ya había conocido, por ejemplo, al príncipe heredero Wilhelm, el hijo mayor del kaiser Wilhelm II. Y... Le iban a mandar a Alemania. Ajá. Nominalmente, un general alemán de alto rango en el frente occidental. El buro Duxmier creía que podría obtener información seduciendo a este príncipe heredero para obtener secretos militares. Ok. De hecho, su participación fue mínima y, en realidad, fue la propaganda del gobierno alemán la que promovió la imagen del príncipe heredero como un gran guerrero. El digno sucesor de los monarcas que habían hecho de Prusia una nación fuerte y poderosa. Cuando lo conocieron, el güey... Te voy a llevar la diva y vas a conocer mi salón de guerra. Así es, así es. Querían evitar dar publicidad al hecho de que el hombre que se esperaba que fuera el próximo kaiser, en realidad, lo único que le interesaba era ponerla donde pudiera. Bueno. Las fiestas, el consumo de alcohol y pasaba gran parte de su tiempo asociándose con políticos de extrema derecha. Este güey era el partido verde. Ese güey es... Cualquier vato de Lupe. Sí. Saludos. Con la intención de hacer que su padre fuera declarado insano y destituido. Sin saber que el príncipe heredero no tenía mucho que ver con el manejo real del ejército... Mandaron a esta morra. Sí. El buró francés de espionaje le ofreció a Magret un millón de francos si podía seducirlo y proporcionar a Francia buena inteligencia sobre los planes alemanes. Pero lo puedo seducir, brother. ¿Ya lo de la inteligencia? El hecho de que el príncipe heredero antes de 1914 nunca había comandado una unidad más grande que un regimiento y ahora supuestamente comandaba a todo el ejército y un grupo de ejército debería haber sido una señal de que su papel en la toma de decisiones era en su mayoría nominal. Debían darse cuenta que pasó de mandar a sus compas de la cuadra a ser el próximo Otto von Bismarck a la verga. Sí, güey. No mames. El contacto de Magret con este buró de espionaje fue el capitán George Ladoux. Quien más tarde surgió como uno de sus principales opositores. Llegaremos allí. ¿De Magret? De Magret. Ok. En noviembre de 1916, Magret emprendió camino desde España a bordo del vapor Zilandia. Cuando el barco hizo escala en el puerto británico del Falmouth, fue arrestada y llevada a Londres, donde fue interrogada largamente por Sir Basil Thompson, comisionado asistente del New Scotland Yard, a cargo del contraespionaje. Está el espionaje y está el contraespionaje. Así es. Dio cuenta de esto, más adelante, en el libro de 1922, Queer People, diciendo que finalmente admitió trabajar para Deokmier Buró. Inicialmente detenida en la comisionería, en la comisaría de Cannon Row, fue después liberada y se quedó en el Hotel Savoy. Una transcripción completa de esta entrevista se encuentra en los archivos nacionales de Gran Bretaña y se transmitiría mucho después como parte documental. En realidad, el expediente se quedó por siempre abierto porque nunca pudieron saber en el New Scotland Yard cuál era la realidad de todas las realidades que les contó Magret. Ok. Los tuvo de pendejos. Les contó de que todas las historias que contaban de su vida. Les contó todas las historias que habían desarrollado antes. No, pues yo nací en Holanda, pero también nací en México. Iba a decir lo peor que se ha dicho en este podcast. Vayan al Patreon. Wow. Pero sí me imagino de que yo nací en México, como igual, como historia de pueblo. Yo nací en México, pero también nací en Holanda. Es correcto. Es que, haz de cuenta, nací en México, pero dijeron, no está muy feo y me volvieron a meter. Entonces, de ahí ya nos fuimos a Holanda. Pero nací tantito a la mitad. Pero me aguanté. No quedó nada claro si mintió en esa ocasión, pues se creía que la historia la hacía más intrigante. O también muchos dicen que las autoridades francesas la estaban utilizando, pero no la reconocían debido a la vergüenza de trabajar con Magret. Ok. A finales del 16 viaja a Madrid, donde conoce al agregado militar alemán, el mayor Arnold Kalle. Y le pidió, entonces, que organizara una reunión. Si conoces a algún compa que sea el príncipe heredero, pues invítalo. ¿De qué? ¿Por qué nunca me dijiste que conocías al príncipe heredero? Nunca me preguntaste. Durante este periodo, Magret aparentemente se ofreció a compartir secretos franceses con Alemania a cambio de dinero. Aunque, no está claro si esto se debe a la codicia, si fue un intento de establecer reunión con el príncipe heredero Guillermo. O sea, para ser doble agente. O si quería ser doble agente. Güey, qué hueva esta raza que neta ya vive de mentir, güey. Que neta dices, ¿me estás diciendo la verdad? Pero neta, güey. Pero neta, güey. Pero neta, güey. Mi mamá no hace historias de espías porque neta es como de... Pero neta, güey. Me estás diciendo la neta. En enero del 17, el mayor Cal transmite mensajes de radio a Berlín describiendo las actividades útiles de un espía alemán con el nombre en clave H21. Estuvo a tres de ser H24 en tu hogar. Sí. Pero se quedó en el 21. El HH. El HH, 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 HH. Ajá, el triple H también. El triple H. Y luego está H, que es el de tres metros sobre el cielo. Ajá. Y Junior H. Y Junior H. Es una familia muy exitosa. ¿Los H? La familia H, güey. Sí. Como los G también. También están los G. Sí. Los hombres G. Kenny G. Kenny G. Becky G. Carol G. Carol G. Sí. ¿Y ya? Bien, creo que son todos. El burobo francés que había mandado a Magritte interceptó todos estos mensajes y a partir de la información que contenía, identificaron a esa tal H21 como Magritte. Los mensajes estaban en un código que la inteligencia alemana sabía que había sido descifrado por los franceses, lo que sugiere que los mensajes fueron fabricados para que Cell fuera arrestada por los franceses. Estaban unos tratando de ver qué pedo, a ver, Magritte nos está engañando por acá o por acá o por acá, y Magritte nomás quería... Ponerla. Quería que se la pusieran para cobrar. O sea, todo esto seguía siendo con el plan de seducir al príncipe. ¿Quién sabe? Sí, ya está. Pero neta, güey. Pero neta, güey. Neta, sí, anduviste con un príncipe. Me tienes que decir, güey. Pero neta, güey. Pero neta, güey. El general Walter Nicolai, el jefe de la Oficialidad de Inteligencia del Ejército Alemán, estaba muy molesto porque nos estaban haciendo pendejos. A nosotros. Nada, está bien, me están haciendo ver como un pendejo. Estoy harto de esta puta guerra. Nada, está bien, me estoy quedando como un pendejo. Ya, vámonos a la ver. Estaba muy molesto porque Magritte no le había proporcionado ninguna inteligencia digna y en su lugar vendía a los alemanes simplemente chismes parisinos sobre la vida sexual de los políticos franceses. Y decidió dar por terminado su empleo exponiéndola como un espía alemán ante los franceses. Ah, qué hijo de puta. En diciembre del 16, el segundo buró del Ministerio de Guerra Francés permitió a Magritte obtener los nombres de seis agentes belgas, que eran muy buenos. Eran muy cabrones. Cinco de ellos eran sospechosos de proporcionar información falsa y trabajar para los alemanes, mientras que el sexto era sospechoso de ser un agente doble para Alemania y Francia. Güey, qué horror, qué horror ser espía, güey, de verdad, o sea, neta, neta, güey. Güey, yo a la fecha no sé cómo se llaman los de recursos humanos de mi chamba, güey. Y no sé a quién pedirle de que, oye, mi compo no es tan tibios. Y aún así estás como bien, desconfías, ¿no? De que, güey, no me hace topeido, güey, ¿por qué te voy a dar mi RFC, cabrón? ¿Me llevo un correo de un tal Jesús? ¿Por qué te tengo que mandar las facturas de mi gasolina? En cambio estos güeyes eran como, güey, eres alemán, francés, ¿de quién eres, güey? O de todos. O de todos. Nada, soy de todos. Ah, yo también. Pero neta. Dos semanas después de que Magritte había salido de París para un viaje a Madrid, los alemanes ejecutaron al agente doble mientras los otros cinco continuaron sus operaciones. Este desarrollo demostró al segundo buro que Magritte había comunicado los nombres de los seis espías a los alemanes. El 13 de febrero del 17, Magritte fue arrestada en su habitación en el Hotel Elysée. ¿Por quién? ¿Eh? O sea, ¿por quién? ¿Franceses? Es que a estas alturas tienes que decirme... Por franceses. Ah, ok. Todo mundo la podría haber arrestado, güey. Fue juzgada el 24 de julio, acusada ahora de espiar para Alemania y, en consecuencia, causar la muerte de 50 mil soldados. Pero por el rumor que empezó... Este güey que dijo, no me sirve tu información. Su antiguo empleador francés. Su antiguo empleador alemán. Ahí, vamos de nuevo. Ah, güey, estoy bien perdido, güey. Amiguitos en casa, la chivita les va a platicar quién era espía de quién. A ver. Este es Magritte. Yo soy Francia y tú eres Alemania, ¿ok? ¿Por qué yo soy Alemania? Por tu color de piel. Claramente. Entonces, yo primero le dije a Magritte, oye, ¿quieres ver a tu novio? Necesito que espíes a Alemania. Magritte los espió muy bien, pero al momento de llegar ahí, Magritte les dijo, oye, me gustaría como tal vez llegar al príncipe heredero. ¿Te parece si espió para ti? Guiño, guiño. Pero lo hizo para cumplir lo que hacía Francia. Para cumplir lo que dijo Francia. Ellos dijeron, ah, perfecto, excelente. Ahora, parece que soy de Alemania, pero en realidad soy de Francia. Una vez que estoy con los alemanes, no les pasó nada de información. Nada más te digo como que, sí, este güey francés se acuesta con tal y el güey de las chivas metió estas morras al hotel y sabe qué. Entonces, este güey, tú te das cuenta de que estás diciéndome pura mamada y le dices a los franceses, ¡Ey, la tengo! ¡Está despiando para mí! ¡Háganse cargo! ¡Ah! O sea... Y entonces digo, ¡Ey, eras mi amigo, güey! O sea, yo digo, o sea, ya sé que tú me estás tratando de joder, pero en lugar de nomás hacerle pedo, digo, ¡No, no es cierto, güey! Siempre trabajó para mí, güey. Exactamente. Yo digo, ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Te mandamos trabajando para nosotros? La chiva y yo somos compas de toda la vida, güey. Exactamente. De toda la vida, güey. Esa fue la estrategia del alemán. ¡Arre! Cuando esta morra regresa a París, le dicen, ¡Ey, mamaste! Ajá. Porque ya nos dijo ese güey que trabajabas para él cuando creíamos que trabajabas para nosotros y siempre estuviste trabajando para él a pesar de que trabajaste para él haciendo lo que te pedí nosotros que trabajaras. Y eso te pasa por ser espía. Y eso te pasa por ser mujer. Y eso te pasa por andar con un piloto ruso. Ajá. No mames, no andes con un piloto ruso. No andes con rusos. Es como un pollito de colores. Se va a morir. ¡Estamos en la guerra! ¡Un piloto es un pollito de colores! ¡Es el siglo XX! ¡Le va a ir muy mal a los rusos! ¡No lo hagas, chiva! ¡Carajo! Ok, ya, ya entendí. Muy bien. Espero que hayan disfrutado de esta explicación. Va, 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 va. Qué bueno que trajiste a la chiva de apoyo emocional. Cuéntanos dónde te tocó el ruso. ¡Uy! ¿Dónde no? En el corazón. Y en otras partes. Sí. Bueno, fue arrestada entonces. Acusada de espiar para Alemania y haber causado la muerte de 50 mil soldados. ¿Ya viste lo que hizo tu perro? Aunque la inteligencia francesa y británica sospechaba que espiaba para Alemania, nadie, ni los franceses, ni los alemanes, ni los británicos pudieron presentar pruebas en su contra. De ninguna de las acusaciones. Y Matajari diría durante su juicio, seré una ramera, pero nunca una traidora. Yo. Sí fui, amiga. Yo. El principal interrogador de Magret, quien la sometió a un interrogatorio implacable, fue el capitán Pierre Bouhardon. Luego la procesó en el juicio. Bouhardon estableció que gran parte de la personalidad de Magret fue inventada. Lejos de ser una princesa yavanesa, lo cual siempre sospechamos, porque... Yava no existe. Ajá. Sel era... Magret era holandesa. ¿Qué? Lo que utilizó como evidencia de su carácter dudoso y deshonesto en su juicio. Como, yo nunca dije que yo era de Yava. Estos güeyes calientes dijeron que yo era de Yava, pero bueno. Pendeja yo. Magret admitió a Bouhardon que había aceptado 20 mil francos de un diplomático alemán. Pero las pierdas, mis hijas. Y examante, como un reembolso por pertenencias tomadas por las autoridades alemanas. Afirmó que esto era de hecho un pago por espiar para Alemania. Mientras tanto, la Dou había estado preparando un caso contra su antiguo agente al presentar todas sus actividades de la peor manera posible, llegando incluso a manipular pruebas. En 1917, Francia es sacudida por los grandes motines del ejército francés en la primavera, tras el fracaso de la ofensiva de Nivelle junto con una masiva ola de huelgas. En este momento, muchos creen que Francia podría colapsar debido al agotamiento de la guerra. Y en este contexto, tener una espía alemana a quien culpar de todo, pues, estaba bastante bien, ¿no? Claro. Lo que convertiría a Matajari en la chiva expiatoria. La chiva expiatoria. ¿Qué tal, eh? Todo está fríamente calculado. Todo esto es un performance, lo que explica por qué el caso contra ella recibió la máxima publicidad en la prensa francesa y llevó a que su importancia en la guerra fuera ampliamente exagerada. Muchos años después, algunos historiadores afirmarían que Magret nunca fue una espía importante. Ni siquiera era de los grandes espías de la guerra. Pues es que ya dijeron que nunca consiguió información importante, güey. Pero era un chivo expiatorio de los fracasos militares franceses, con los que ya no tenían nada que ver. Ellos necesitaban un chivo expiatorio, ella era un objetivo notable para culpar. Sí, claro. Del mismo modo, la historiadora británica Julie Wilgrite afirmó, ella realmente no transmitió nada que no se pudiera encontrar en los periódicos locales. O sea, básicamente, era una pésima espía, brothers. Sí, sí, sí. O sea, la morra... ¡En España matan toros! Y se iba corriendo. Allá va. Allá va. Y continuó describiendo a Magret como una mujer independiente, divorciada, ciudadana de un país neutral, cortesana, bailarina, pero nunca una traidora. Yo. Magret escribió varias cartas al embajador de los Países Bajos alegando su inocencia, diciendo No podía saberse. Nunca te enamores de un ruso. ¡Nunca! ¡Nunca! Jamás. Diciéndole que no le importaba si era condenado o no. Se informó que Magret se desmayó cuando se enteró que Maslow la había traicionado. Su abogado defensor, el veterano abogado internacional Eduard Clunet, enfrentó obstáculos insuperables y se le negó el permiso para interrogar a los testigos de la acusación o para examinar a sus testigos. Sí, no, ya, ya, ya querían. Bouchardon usó el hecho de que Magret era una mujer como evidencia de su culpa, diciendo ¡Sin escrúpulos! ¡Está acostumbrada a aprovecharse de los hombres! ¡Es el tipo de mujer que nace para ser espía! ¡Wow! ¡Eh! ¡Wow! Esto pasó apenas hace 100 años, ¿eh? Mi cabro menos machista. Magret a menudo sería retratada como una femme fatal, una mujer peligrosa, seductora, que utilizaba su sexualidad para manipular a hombres con facilidad. Pero, en realidad, pues, se dedicaba a bailar y tenía un novio y quería visitarlo en su hospital. Ajá, o sea, bailaba chido lo que sea, pero estaba media pendeja para ser, para ser espía. Para ser espía. Eh, aunque los informes de noticias afirmaron que había admitido en algún momento espiar para Alemania para que ya la dejaran en paz, Magret realmente nunca hizo esa, eh... Nada. Nunca se asumió culpable ni nada. Afirmaron que había admitido a espiar para Alemania y mantuvo durante todo su tormento que nunca había hecho ninguna de las cosas de las que se le acusaban. En su juicio, Magret insistió vehementemente que sus simpatías estaban con los aliados. Declaró su amor por Francia, su patria adoptiva. ¿Así también? ¿Eruptando? Sí, dijo... ¿Saben qué? Mira, la neta te voy a decir la verdad, güey. Me mama Francia, güey. Me mama Francia, güey. Y después de admitir que amaba a Francia, un pelotón francés de fusilamiento compuesto por doce soldados, justo antes del amanecer del 15 de octubre de 1917, la fusiló. Claro. Con apenas 41 años, según un relato de un testigo presencial, el periodista británico Henry Wales, que es el nombre más británico que encontré en mi vida... Ah, bueno, a diferencia de los nombres de los Beatles, que eran John Jones. Güey, este es Henry Wales. Henry Gales, güey. Henry Gales, sí. No estaba atada y rechazó vendar sus ojos. Como la gente inocente. Desafiantemente, envió un beso al pelotón de fusilamiento y les gritó, jálale perro. Esta última no la confirmé con nadie. Un artículo del New Yorker de 1934 informó que en su ejecución llevaba un traje elegante y a la medida, especialmente hecho para la ocasión, un par de guantes blancos nuevos. Otro relato indica que llevaba el mismo traje, blusa escotada, un sombrero con tres cuernos que habían elegido sus acusadores y que seguía siendo la única atuendo completo y limpio que tenía en prisión. Ninguna de estas descripciones, en realidad, coincide con la fotografía que sí tomaron. Qué pendejos. Que ya hay fotos, brother. No es el siglo XVI, güey. Sí, no es como 100 años antes que... No, en su funeral llegó un dragón y lloró. Y luego... Y brillaba cuando se estaba muriendo. Un león, un león cantó, este, Amarte a la Antigua de Pedrito Fernández. Hay video, güey. Uy. Ay, ay, cabrón. Me equivoqué, yo... Era otra Margaret que la fusilaron, ah, dos días antes. Donde no hay video. Es que no me dijeron. Chinga madre. Henry Wales registró su muerte diciendo que después de la ráfaga de disparos lentamente inerte, se arrodilló, mantuvo la cabeza siempre en alto y sin el menor cambio de expresión en su rostro, se fue. Pintándoles huevos en la cara a todos los franceses. Por una fracción de segundo pareció tambalearse, mirando directamente a quienes le habían quitado la vida. Luego cayó, doblándose por la cintura con las piernas debajo de ella. Un suboficial se acercó al cuerpo, sacó su revólver y le disparó en la cabeza. Era el tiro de gracia. El cuerpo de Margaret no sería reclamado por ningún miembro de la familia y, en consecuencia, se utilizó con fines de estudio médico. Su cabeza fue embalsamada y... Esa es una de mis frases favoritas del podcast, güey. Después de decir algo solemne, su cráneo. Como el de Jack el Babuino. De que, por siempre, ese chango fue recordado como un ejemplo de excelencia. Y de trabajo duro. ¡Su cráneo! Es como, guau, no, pues cuánta reverencia le tenía. Margaret prefirió morir de pie y que viviera arrodillada. Su cabeza fue embalsamada. Su cabeza se colgó en una pica y se puso en un pub de Inglaterra, donde la gente podía poner ahí la propina. Y le avientan pedacitos de papel a la boca. ¡Eh, Margaret! Cada vez que alguien le atina, gritan Margaret y se acaban su pinta. Una pinta. Y se conservó la cabeza en el Museo de Anatomía de París. En el año 2000, archivistas descubrieron que esta cabeza había desaparecido. No mames. Como que nadie la buscó. Y en algún momento, el güey que tenía que ordenar al almacén. Voy entrando, me pidieron que chequeara del inventario. ¿Alguien vio la cabeza de Margaret? No. ¿Cómo que no? Era ese tío figurado cabeza, ¿no? No mames. Pues que estaban haciendo, cabrones. Su cabeza sigue desaparecida. Y los registros fechados en 1918 muestran que el museo también recibió el resto del cuerpo, pero ninguno de los restos pudo ser contabilizado posteriormente. Los documentos del juicio de Margaret y otros documentos relacionados, un total de 1.275 páginas, fueron declasificados por el ejército francés en 2017, 100 años después de su ejecución. Donde nos dimos cuenta que la triste historia de Mata Hari, como se le conocería, no es más que la de alguien que simplemente... Le vivió. Le pusieron un 4 para justificar que el ejército francés tenía el culo en la mano en algún punto de la guerra, güey. O sea, una persona que simplemente sobrevivió, güey. Sobrevivió mientras pudo y hizo lo que podía, güey. Porque no mames, toda su historia está bien triste. O sea, desde su vida en Holanda y lo... La muerte de su mamá, el divorcio de sus padres, la muerte de sus hijos. Es el ejemplo perfecto de... Yo nomás estaba vibrando. Sí, güey. A ver dónde acabó. Vibrando bajito, además. Sí, sí, bajito, bajito, bajito. Chale, güey. No, pues qué triste. ¿Qué te pareció? No, o sea, muy buena historia, pero qué triste, güey. O sea... Qué... Qué historias tan... ¿Cuántas historias trágicas pueden haber, no? En la historia de la humanidad. ¿Verdad? Como isla de las chivas. O sea, sí, ¿cuántas historias tan trágicas pueden haber en la historia de la humanidad como la de ella? O sea, personas que simplemente vivieron y que en su caso lo sabemos porque lo registraron o lo que sea, pero pues es gente que literal estaba tratando de sobrevivir mientras... Mientras estaban pasando sucesos macro históricos... Sí, güey. Ella era como de, güey, no tengo otra manera de vivir, trato de vivir, me enamoré de un güey que no me correspondió o lo que sea. O sea, son de esas historias como súper trágicas de la humanidad. Como estas micro historias que suceden mientras el mundo sigue. Y es una de las razones por las que alguna vez lo habíamos dicho, ¿no? Como que en realidad no es como que nunca vamos a hacer el capítulo de la Primera Guerra Mundial o el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, porque más bien son capítulos de la historia tan importantes que se conforman de muchas pequeñas historias que por sí solas son interesantes. Este es el caso, o sea, no es el capítulo de la Primera Guerra Mundial. Es uno de un chingo que van a salir y probablemente de una persona que ni siquiera es como que... No cambió la historia de la humanidad. Y así como la mayoría de nosotros, no vamos a cambiar la historia de la humanidad y solamente estamos tratando de sobrevivir momentos históricos tras momentos históricos. Yo ya estoy harto de momentos históricos. Sí, por el amor de Dios. Pero es eso, o sea, gente tratando de sobrevivir y es una de muchas historias que pudieron haber pasado igual que ella. ¿Qué tal que hubo cinco historias igual que ellas y quedaron enterradas porque nadie las escribió? Sí, y literalmente le tocó nacer en un lugar en el que había un cambio político muy cabrón y fue como sobrevivir y tratar de ver de qué manera reaccionas a un momento histórico impactante. ¿Ustedes tienen una opción? Una historia muy cabrona. Ustedes tienen una opción para reaccionar a un momento histórico impactante. Así es. Que es este, que de hecho es el mejor momento para seguir a Lechuvisa en redes sociales. Así es. Si ustedes quieren apoyar a este podcast, síganos en todas las redes sociales donde aparecemos como arroba lechuvisa. Particularmente este podcast aparece como arroba los varos de la historia en Instagram. Y en realidad la mejor manera de ayudarnos a sobrellevar este momento histórico llamado el capitalismo tardío es apoyándonos en el Patreon. Así es, en lo que Lechu busca a nuestros Patreons. Pues yo les voy contando que es Patreon. Patreon es una página mediante la cual ustedes por cinco dolarucos al mes pueden apoyar este proyecto. Así es, este proyecto de historia y biografías. Y cositas más que les queremos traer. Lechu y a mí nos encanta contar historias y queremos cada día aportar un poquito más. Y por cinco dólares al mes ustedes nos pueden ayudar a mejorar nuestra cámara, a mejorar los lugares donde investigamos y en general a mejorar toda la calidad del contenido que tiene en Lechuvisa. Que ustedes ya han notado recientemente que hubo un salto importante en la calidad y esto se debe, entre muchas otras cosas, al apoyo de las siguientes personas. Así es. Nos queda siete de pila. ¿Crees que alcances a decirlo antes de que se acabe? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias a ti, Mateo y Fulco, el primer Patreons. Muchas gracias también a ti, Jimena Cisneros, quien ha estado desde el principio. Me lo besó tú. Muchas gracias también a Ariel Alvarado, quien además es el productor ejecutivo de este podcast. No, un beso, te parece cabrón. Un beso en donde puedas. 6 por ciento. Un beso para Bruno Valles, que también es parte del Patreons. También para Víctor Gómez, que lo queremos mucho. Héctor Israel, que siempre está ahí al pendiente del Patreons. Te quiero, Héctor. El padrino Isaac López, que también es un gran fan y que lamentamos los comentarios hechos contra la academia en este episodio. Ailén Benavides, también que siempre está por ahí en los mensajes del Patreons. Siempre estamos ahí al pendiente, Ailén. Un beso, Ailén. Yair Pérez, parte del podcast también. Muchas gracias por confiar. Andrés Arreguín. Un besote, Andrés. Hugo Valencia, gran amigo. Y ahora parte de la familia de los Amigos de Lecho Visa. Así es. Christopher de Ávila, también parte del Patreons. Gracias, Christopher. Eric Pérez, quien se unió en el último mes. Muchas gracias. Y nuestras nuevas incorporaciones a esta familia, que son Linda Zúñiga y el mismísimo Yeshar Hadid. Los queremos un chingo. Muchas gracias. Ustedes hacen posible todo esto y próximamente ya van a tener mucho más contenido. Revisen en estas semanas, en estos días, el Patreon. En estos días va a estar publicándose el siguiente video. Hemos tenido ahí unos problemas técnicos, pero ya se va a grabar. Así es. No va a pasar un mes en el que no tengan ustedes un beneficio por tener esto. La historia del Patreon de este mes es sobre una secta africana de caníbales. Así es. Así es. Está muy interesante. Si ustedes están escuchando esto y quieren saber qué pedo, el link está aquí abajo. El Patreon de Lecho Visa. Si no, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Déjenos un comentario. Déjenos una review en Spotify, en YouTube. De verdad, se los agradecemos mucho. Este podcast es de ustedes, para ustedes. Cada vez va creciendo más. 4%. 4%. Alguien dijo 3%. Y nada, los queremos mucho. Nosotros fuimos los bardos de la historia que... Nos vamos, pero no nos vamos sin antes recordarles como cada semana que... Le metimos 4 al Atlas. Están cogidos. Están cogidos. Por el mal año. Por el mal año. Por el mal año. Para no ir a trabajar pronto. Por el mal. No. 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 Vaspele. Gracias por ver el video.